Mira mi gente, aquí nos encontramos en Saltillo, Coahuila, en esta plaza que erróneamente le han dicho la plaza de los huevones, pero en realidad son gente que ya ha trabajado toda su vida y viene aquí a platicar, como dicen, vienen a platicar con sus amigos y todos, como pueden ver, son gente grande, gente de mayor edad, pero hoy se quedó conocida como la plaza de los huevones, esta es la plaza, mira, pero no porque sean flojos, porque la gente ya trabajó, y como pueden ver, pura gente mayor que hay aquí, y la pura gente ya mayor que están aquí en la placita ya viendo, platicando, vienen a ver sus cosas, a platicar, pero erróneamente se le conoce como la plaza de los huevones, pero en realidad no es así, debería llamarse la plaza de los que trabajaron bastante, porque es cierto. y aquí estamos viéndonos, mira toda la gente que está aquí, toda la gente, pero erróneamente está como la plaza, pues aquí están las muchachas, aquí están todos, limpiándolas, aquí estamos, pero sí, ¿qué dice nuestro? pero erróneamente se le llama como la plaza de los huevones, que en realidad no es, y aquí está la comadre viendo, aquí está la muchacha, fue la que me dio la explicación de la plaza, que no es cierto, pero no más como la plaza, dígame. Mira, esta es la casa, la plaza de, erróneamente le dicen de los huevones, pero no, mira, son pura gente que ya trabajó mucho tiempo, esta es la plaza más, para que ya no le pongan así, pura gente que trabajadora, erróneamente se le dice así, pero aquí está la plaza, pero aquí está la plaza. Gracias. Gracias.